Los cambios ambientales han hecho que el asma crezca en niños y adultos. 70 de cada 100 personas tendrán ese mal en algún momento. Los especialistas en afecciones respiratorias afirman que la incidencia de asma en niños y adultos va en aumento. Cada vez las crisis son más frecuentes y es más difícil controlar los síntomas como respiración con silbidos, falta de aire y opresión en el pecho. Se debe a la modernidad, a la polución, a todos los tóxicos a los que está expuesta la persona. Los niños vienen contaminados prácticamente desde inúteros. Según neumólogos y pediatras, esto ha hecho que el asma cambie. Antes era considerada netamente una reacción alérgica mediada por el sistema inmunológico, pero ahora se estudian otras causas. No solamente los niños están sufriendo de asma, sino que ahora los adultos también están recayendo. Problemas respiratorios, los broncoespasmos y una dificultad progresiva para respirar son los principales síntomas que reportan niños y adultos con asma. En el mundo entero, digamos, incluyendo Sudamérica, Europa y eso, la incidencia de asma está alrededor del 70% y como te digo, va en incrementos. En el tratamiento convencional incluye antiinflamatorios y corticoides, pero luego de encontrar la causa, la correcta intervención del especialista, es la clave para el manejo del asma, que en los casos menos severos se hace con inhaladores.